Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La ojera de mis sueños Lo de ella y yo Es más que amor Arreglate mujer Sentíase tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Abrígate Que sienta bien Ese vestido gris Sonríele Sonríele Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Te voy a presentar A la que dicen Que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor La burla y la condena A la que no merece Un papel en sociedad Que por amar constante Con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente A ser mi confidente Contraste de tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Un tesoro escondido Ella es mi nuevo amor Que por amar constante Con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando De este mundo el que dirán Mi nuevo amor De nuestra noche El de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita A entregarme el corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Que si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no mi amor Y que no por favor Y que no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Música Música No me digas con ganas De llevarte a la cama De llevarte a la cama Quiero tener tus besos Hasta la madrugada Se me toca tu cuerpo Pa' tenerlo completo Yo te invito chiquilla A perderme el respeto Música No me digas con ganas De probar tu aliento De tenerte en mis brazos Y llevarte al cielo No me digas con ganas Pequeña traviesa Quiero acariciarte Y ser más que tu amante Hasta que amanezca Música Usted señor Que me platica De sus barras Que donde quiera Puede conseguir amores Que no hay cariño Que lo haya traicionado Y que mujeres Siempre trae de las mejores Música A usted señor Yo no quería contradecirlo Porque me dice Que se siente enamorado De esa persona Que usted quiere Como a nadie Hace algún tiempo También durmió a mi lado Y le diré Que me dejó Por pobre Aunque la llene De amor Y le diré Que le mintió Diciéndole Que no me conoció Y usted señor Y usted señor Ya le compró Su cuerpo Pero no su corazón Bueno pues hay que brindar Por la buena vida Hay que seguir Y usted señor Abrego todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí No tiene precio Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor Música Música Si te digo Que te extraño No me creas A veces no sé Ni lo que digo La soledad Hace un nudo En mi garganta Y suelto Y suelto Palabras Sin sentido Como voy a extrañarte Si sigues aquí Como te echo de menos Si tu fuiste así No te extraño No te extraño No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te mito Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño No te extraño No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja A solas Contigo Música De otra forma No se puede comprender De ti estoy Profundamente Enamorado Necesario Ya era Hacértelo Saber Hacerte Ver Que yo Te amo Que en mis sueños Tu no dejas De existir Que me tienes Totalmente Cautivado Con tu forma De mirar De sonreír La voluntad Sencillamente Que me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas Que te amo Es preciso Que entiendas Que te estoy Necesitando Que ya nada Me importa Solo estar a tu lado Que mi vida Ya es tuya Y tú ni cuenta Te habías dado Dímelo Dímelo con tus ojos Que es más Que suficiente Que para ti Ya no Te soy Indiferente Música Música No, no soy perfecto Tengo defectos como a todos los demás Pero soy muy honesto Y mi bandera siempre ha sido la verdad No, no piensen mal Si no me encuentran con una mujer igual Saben que es muy normal Si reconocen lo que soy en realidad Con las damas, caballero Eso para mí es mi querido No es mi culpa si me quieren y disfrutan mi amistad Con las damas, caballero Si me dicen mujer y ego Lo que pasa es que se mueren por estar en mi lugar Música Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo Si el siguiente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música No Sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno Música Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende Que no entiende Que le hace daño Amarte tanto No comprende Que lo has olvidado Sigue aferrado a tu recuerdo Y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive preso a las caricias De tus lindas manos A luz de beso de tus labios Y aunque le hace daño Te sigue amando igual o mucho más que ayer Mucho más que ayer Música Que no daría Por compartir contigo Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor Y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Que no daría Que no daría Yo te lo juro Que daría hasta la vida Música Por ser en ti Quien cambie el rumbo de tus días Música Por ser el dueño de la luz Música Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Música Música No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son vuelturas Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música Música No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor Música No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Música Espero también Que todas las veces Que todas las veces Que te haga el amor Que en vez de pétalos de flor Adorne tu cama Con puros billetes El dinero en tu piel Te hará estremecer Y él creerá Y él creerá Que lo quieres Música Espero también Que todas las veces Que te haga el amor Que traicione el corazón Y lo que placer Tú le digas Mi nombre Hombre Aunque finjas ser fiel Tu condena será Amar a este pobre Música Música